Nuestro socio del día es el Colegio Particular Tomás Jefferson, que en julio de este año cumplirá 30 años de fructífera labor. Sus fundadoras, Marcia Orbe, rectora, y Margarita Fiallos, directora, son dos visionarias y dedicadas educadoras que nos informaron sobre los orígenes de la institución. Hace 30 años en el Valle de los Chillos la oferta educativa era limitada. Habían pocos colegios y no ofrecían lo que las personas que vivíamos en el Valle necesitábamos como un buen nivel de inglés para nuestros hijos. Y también buscábamos colegios sin mayor cantidad de alumnos. Esa fue una de las razones que me llevó como inquietud principal a mí tratar de fundar un colegio. Merece la pena destacar la más reciente iniciativa del Colegio Tomás Jefferson, la Universidad del Adulto Mayor, que inició sus actividades este lunes 15 de abril. Ahí los adultos mayores recibirán gerontología, buen vivir y comunicación virtual en módulos de tres meses de duración. La Universidad del Adulto Mayor, que observamos que organizó y pioneros la Universidad de Cuenca, por intermedio del doctor César Hermida, pues por ellos también nos contactamos y nos inclinamos a incursionar la educación para el adulto mayor. Las personas que asisten, asisten con los requisitos como es la cédula de identidad y los datos que tienen que llegar a un formulario. Es el costo de 30 dólares por módulo. El personal docente que va a laborar son médicos de experiencia que trabajan en la Universidad Central, en la Universidad de San Francisco y en la de Cuenca. El Colegio Tomás Jefferson se encuentra en la calle Abdon Calderón, N1-147 y Pasaje Almeida. Sus teléfonos son 2070-284 y 2340-183.